Nos vamos a la ciudad de Cosquín, donde allí dispusieron que un niño de 10 años sea inscripto primero con el apellido materno y segundo con el apellido paterno. ¿En qué radica la diferencia o la nota, digamos? En que el niño, el juez, dispuso antes de dar la resolución, escuchar al niño en una audiencia, preguntarle qué quería hacer él, quería seguir con el apellido materno o el paterno. Entonces el niño dijo, a mí me conocen desde hace años, socialmente, familiarmente y mis amigos, con mi apellido materno lagarto. Obviamente que este es un caso de paternidad posterior a la inscripción en el registro civil desde el nacimiento del niño. Así que bueno, se dispuso, el juez de primera nominación de allí, de Cosquín, dijo, bueno, le vamos a hacer caso al niño por su derecho al nombre y su derecho a la identidad. Entonces disponemos, no suprimir el apellido paterno, sino alterarlo. Es decir, primero el materno y después el paterno. Así que bueno, esa es la información lagarto. Está bueno, ¿no? Bárbaro, claro, está bien, está bien. Y la que da vida finalmente y para proseguir con el apellido. Si no hay apellidos que se cortan. Se cortan, claro, obviamente. Obviamente, van los dos. Claro, los dos y primero el materno. Exactamente. Bueno, gracias, Cari. Volvemos en un ratito.